Siempre he querido comparar el desempeño de todas las versiones o sabores de Ubuntu Linux en un PC real, no en VirtualBox, sino en un equipo real, es decir, instalar en un mismo equipo tanto Ubuntu como Kubuntu, Subuntu, Ubuntu Studio y todas las demás versiones oficiales, que ya suman 8 versiones en total. Y la mejor forma que encontré es creando una USB de instalación o una USB boteable con Ventoy. Necesito una USB de por lo menos 32 GB de tamaño, pues las 8 imágenes ISO, de los sabores de Ubuntu, tienen un tamaño de unos 26 GB. Estoy en Manjaro Linux y voy a instalar Ventoy, aunque Ventoy también funciona en Windows. Hace unos meses hice un video mostrando cómo hacerlo en Windows 10, pero esta vez quiero probar Manjaro Linux, así que abro Pamac para instalar Ventoy. Hay dos versiones de Ventoy, una versión de los repositorios oficiales o desde Community y una segunda versión desde los repositorios de AOR. Voy a instalar la versión oficial. Ok, instalado. Lo que sigue es abrir Ventoy. Esto necesita permiso de administrador, así que aquí ingreso la contraseña. Mi usuario debe pertenecer al grupo sudo. Observen que Ventoy no muestra ninguna opción aquí en dispositivos, pues aún no he insertado la USB. En otras palabras, Ventoy no permite seleccionar un disco duro interno, únicamente las memorias o discos que estén conectados por puertos USB. Ahora sí, inserto la memoria USB y ya Ventoy la muestra aquí en los dispositivos y se activa el botón de Install. Entonces, por supuesto, doy clic en Install. Una advertencia de que todo lo que hay en la USB se va a borrar. De hecho, son dos advertencias, solo para estar seguros de que todo lo que hay en la USB se va a borrar. Ok. Ok, y en menos de un minuto ya dice que terminó y que la instalación fue exitosa. Si veo con Gparted esta memoria USB que está identificado como el dispositivo SDC, lo que hace Ventoy es crear dos particiones. Una primera partición grande con formato exFAT y una pequeña partición al final con formato FAT16. En la primera partición, que es la SDC1, que es la partición más grande con formato exFAT, en esta partición debemos copiar las imágenes ISO de los sabores de Ubuntu. Así de simple, solo copiar y pegar las imágenes ISO de Ubuntu Linux que ya previamente he descargado. Tengo la versión de Ubuntu Linux 22.04 LTS y todos sus sabores o todas sus versiones. Que tienen el nombre clave Yummy Jellyfish. Ok, la copia duró casi una hora pues las ocho imágenes ISO sumaron 25.8 GB en tamaño. De nuevo, si veo la USB con Gparted, ya la partición exFAT está prácticamente llena. Y para probar que la USB funciona, entonces tengo que reiniciar el computador dejando la memoria insertada. Luego ingreso al setup del portátil y dejo la USB como la primera en el orden de arranque. Guardo y reinicio de nuevo. Y luego de unos minutos, aquí está el menú de Ventoy en el que ya puedo seleccionar cualquiera de los ocho sabores de Ubuntu para probar y o para hacer la instalación, que es lo que precisamente voy a hacer. Instalar las ocho versiones de Ubuntu en este mismo computador y para eso tengo que hacer un particionado especial en un disco duro. Crearle al menos ocho particiones o diez particiones si sumamos la partición EFI y la partición de la SWAP. El objetivo final es probar y comparar el desempeño de los ocho sabores de Ubuntu en este mismo equipo. Es decir, probar el uso de la memoria RAM, probar la carga del procesador, ver los tiempos de arranque del sistema, abrir varias aplicaciones, ver videos, etc. Y esto es lo que haré en un próximo video. Así que, nos vemos pronto.